Capitán Music Beats All free beats Easy, easy, easy Una suerte, quitarme Let's go Daddy, wake up Scope, wake up Scope Rally, hey, rally, yeah Rally, hey, rally, yeah Talking on top of the roof 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 Free, now you know I've been free Now you know I've been free Now you know I've been free Now you know Uno, dos, tres, cuatro Puedes ver que solo tres No puntamos aquí con el cuarto Like, mmm Causamos un impacto Cos matamos en una sola pala Y caen en el acto Más que nos, no veo más El nivel de sube El plan lo sabe Aquel que quiere seguir Y no es capaz Como dos no estáis Yo nunca voy a dejarlo Tengo al padre del hip hop Diniano, Lindsey, hit the bus We go, 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 go Give me smoke, I wanna blow Amanecemos sin the studios Amanecemos sin the studios Al lado yo tengo a mi dress No somos muchos pero tantos Si falta te haces Ven y pregúntame De leche pero como cuantos Hacerme la concordancia Con parecencia Igualado Lo vuestro sin importancia Ya no estoy en este lado Si quieres más Solo pides el espacio No doy tiempo Calcularme si quieren saber En esto lo que valgo Ru link Ru pine Ru line Working R увид Yeah Talking on top of the roof 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 Free Now you know I be free Now you know I be free Now you know I be free Now you know şu Ru Right Now you know I be free Just give me anything ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!